Hola, hola, aún espero que se encuentren muy, muy bien. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la diabetes y de algunas recomendaciones. También dije que hoy vamos a hablar acerca del índice glicémico de los alimentos. ¿Sabes? ¿Y qué es eso? Bueno, el índice glicémico es una medida que se usa de 0 a 100, donde se establece qué tan rápido un alimento es capaz de subir el azúcar en sangre, o los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, pues evidentemente, si yo soy una persona diabética o con diabetes, voy a tener que elegir unos alimentos que su índice glicémico sea muy bajito. ¿Por qué? Porque entonces eso hace que no me descompense. Aquí les voy a enseñar una imagen, vamos a ver una fotito, con unos alimentos ricos en carbohidratos, donde los consumimos, hacemos el proceso de masticación, ya llega la digestión y absorción. Eso hace que aumenten los niveles en sangre de la glucosa y hace que, bueno, entonces al aumentar el páncreas va a empezar a segregar insulina, las células beta, entonces van a empezar a almacenar, a captar toda la glucosa que anda ahí circulante, empieza a captarla gracias a la insulina. Y con eso hace que se restablezcan ya los niveles. Entonces vemos que al consumir una gran cantidad de azúcar o algo, un alimento que suba los niveles de azúcar en sangre, se activa todo un proceso metabólico. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando las personas tienen diabetes, ahí el páncreas no segrega la cantidad de insulina adecuada o las células beta no captan toda la insulina, toda la azúcar. Entonces, al haber algo a nivel metabólico mal, hace que no se bajen los niveles de azúcar en sangre rápidamente, generando en el cuerpo un nivel de toxicidad, lo cual es dañino a nivel de órganos a largo plazo en el cuerpo humano. Entonces, de ahí la importancia. Ahora bien, algunos ejemplos del índice glicémico alto. Bueno, son alimentos que suben rápidamente el azúcar una vez que son digeridos y absorbidos. Entonces, causan picos elevados de azúcar y desproporcionada. Por ejemplo, las galletas. Ahí vemos que tienen un índice glicémico de 83 y, por ejemplo, una papa asada sin piel de 98. Ahora, alimentos de bajo índice glicémico son alimentos que suben el azúcar de manera lentamente. Por lo consiguiente, pues son más benéficos. Por ejemplo, la mayoría de estos alimentos que tienen un bajo índice glicémico aportan además fibra, proteínas y grasa. Y eso hace que la absorción sea más lenta. Por lo consiguiente, no se hacen curvas tan altas de azúcar en sangre. Ejemplos, por ejemplo, la manzana tiene un 28, el yogur tiene un 11 y el maní tiene un 7. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos índices glicémicos o saber seleccionar cuáles alimentos? Bueno, porque ayudan a mantener un peso saludable primero que todo, porque además llenan más los alimentos que tienen un bajo índice glicémico. Al tener grasas, proteínas y fibra, dan mayor saciedad, mejoran la absorción de la insulina y, por lo tanto, pues ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre y, además, ayudan a disminuir los niveles de colesterol, triglicéridos en personas que tienen diabetes tipo 2. De ahí la importancia, porque tenemos otros beneficios. Entonces, como les dije la semana pasada, cuando se padece diabetes o tenemos diabetes, pues aprender a seleccionar los alimentos adecuados es sumamente importante y, pues, saber qué hacen estos en nuestro cuerpo aún aumenta de importancia. Si yo no sé hacerlo, si no puedo solo y si estoy descompensada, pues busquemos ayuda profesional y de ahí es para sacar beneficios a nuestro cuerpo a largo plazo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.